Un, dos, tres, ya se regó la noticia por el mundo Y Yulimar tiene el récord mundial Un salto y largo, y se supera Como el salto del ángel, pero horizontal Se trajo el oro con su valentía Garra su fuerza y su humildad En el casayo duramos de alegría Sentimos a Yuli como una prima mouse Ya se regó la noticia por el mundo Y el año en verso es tremendo crack Tio más puertas en su bicicleta Y un viaje de Tachir hasta Puerto Ruta Se trajo plata en su humedad Por persistir y no desmayar También te necesito en mi casa Para que hagamos los mandados en bicicleta Que se regó la noticia por el mundo Que Julio Mayor y el gran que iba a amar Levantaron pesas, levantaron las medallas Levantaron esperanzas Cuando es difícil hallarlas Somos Mati y Mori Sufesas Sufesas Si Sufesas Gracias por ver el video.